Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes aquí en Zona Cero, lo que es la primera emisión que hacemos de este año y es un año que, pues ya sabemos, va a sacar chispas desde el punto de vista electoral y político, no sólo en Puebla, sino en todo el país. En Puebla se siguen dando las especulaciones, ya dentro de unos cuantos días saldrá la convocatoria del PRI para ir perfilando a quién será el candidato a gobernador. Dicen que hay sólo dos ya en la lista, se habla de que o es Enrique Dóger o es Juan Carlos Lastiri, con ventajas para el primero, es lo que se insiste mucho aquí en la aldea. Pero el tema es que la decisión no se toma en la aldea, sino se toma allá en la capital, particularmente en la casona de los pinos. Y bueno, pues ahí, quien dicen podría llevar mano es Juan Carlos Lastiri. Así que bueno, pues hay un equilibrio en cuanto a especulaciones, en cuanto a expectación hay mucha, pero pues eso lo sabremos ya en muy pocos días. En el PAN todo depende si se reconcilian o no Ricardo Anaya y Rafael Moreno Valle. Si hay reconciliación, pues seguramente la candidata será Marta Erika Alonso, como ya lo hemos venido platicando. Y si no la hay, podría darse una designación directa desde las oficinas centrales del PAN, allá en el Comité Ejecutivo Nacional. Y bueno, pues esto podría favorecer a un personaje como Eduardo Rivera o no descartar alguna sorpresa, porque hay panistas ligados, relacionados con Ricardo Anaya, que podrían ser los beneficiados. Así que, pues todo eso depende de si le bajan un poquito ambos a su soberbia, si le bajan un poquito a su postura de que la vida no los merece. Y si llegan a un acuerdo, pues se les podrían clarificar las cosas aquí en Puebla. En el caso de Morena, pues insiste que ya no hay movimientos respecto a la candidatura de Luis Miguel Barbosa. Y lo que sí no se sabe es qué va a pasar con la presidencia municipal de Puebla, en donde mucho empujan para que sea esta chica Paola Migoya, que en su casa la conocen. Pues la verdad es que es una ilustre desconocida, ligada por supuesto a la familia de empresarios de apellido Migoya, que los conocen, eso sí, en Puebla. Pero ella, pues prácticamente ha pasado de noche en lo que podría ser una carrera política o muy corta, o muy gris, o prácticamente inexistente. En cuanto al gabinete de Tony Gali, también habrá algunos ajustes. Conoceremos quién llegará a la secotrade en sustitución de Michel Chahín. Hay quien habla de que Jaime Oropesa, subsecretario, podría recibir la confianza de Tony Gali y convertirse en el titular de esta dependencia. Hay quienes dicen que será un perfil más empresario el que llega ahí. Es cuestión también de días, quizá horas, para conocer al sustituto de quien perdió la cabeza, perdió la candidatura y perdió todo su capital político por un acto de soberbia, refiriéndonos a Michel Chahín. En el caso de la Secretaría de Finanzas, también habrá cambios. Raúl Sánchez-Covaci no va a regresar después de su intento de convertirse en el auditor de la federación. Bueno, pues al no haber sido elegido allá en la capital, regresa con su amigo Tony Gali, pero no a la Secretaría de Finanzas. La Secretaría de Finanzas, pues sabemos, prácticamente la manejan entre Paco Zúñiga y también está ahí Rafael Ruiz. Son los dos hombres fuertes de Tony Gali y pondrán, ahí seguramente ratificarán al hoy encargado de despacho. Pero Raúl Sánchez-Covaci tomará el lugar que dejó vacante en su momento Javier Lozano Alarcón. Va a tomar la jefatura del gabinete, la jefatura de la oficina del gobernador, para desde ahí prácticamente coordinar todo el cierre. Es un experto en temas de auditoría y por lo tanto Tony Gali le va a depositar en sus manos el cierre de su administración para estar tranquilo. Y lo hará desde dónde? Desde la oficina del gobernador. Así que, bueno, pues son de las cosas que van a estar sucediendo en los próximos días. Ya les adelantamos algunas. Y bueno, pues muy probablemente en la próxima entrega ya conozcamos cuando menos al candidato del PRI, sino es que también al candidato o candidata de Acción Nacional del PRD y de Movimiento Ciudadano, que podría ser Marte Erick Alonso o una designación de Ricardo Anaya desde México. Así que arrancamos de esta forma el año y yo los invito a que la próxima semana vuelvan a estar conmigo aquí en Zona Cero. ¡Gracias!